¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pokémon GO había publicado un t-shirt con Pokémon GO, el logo de Community Day, con un fondo morado, una bola de cristal, que a mí me recordaba un poco al tipo psíquico. Vale, pues se ha encontrado en el código cuál va a ser el próximo Pokémon en llegar en el Community Day de marzo. Y además, en teoría, y recordar que todo esto está sacado del código, que no hay una confirmación oficial, es decir, se puede cambiar, ¿vale? Pero en teoría, el próximo Community Day sería el día 15 de marzo, que cae en domingo, y el Pokémon escogido, como muchos sabíamos o esperábamos, es Abra. Ahora, por cierto, veréis que en internet, etc., hay imágenes con Abra Shiny en Pokémon GO. No son fake. Abra, en un principio, se filtró en abril del año pasado, que tendría un Raid Day, ¿vale? Pero para la cazar. Esto, al final, no se llevó a cabo, por motivos que desconocemos. Creo que realmente la filtración era buena, pero por algún motivo, al final, no hicieron ese Raid Day, ¿vale? Y después, por equivocación, en el GO Fest, si no recuerdo mal, de Dortmund, se liberó Shiny Abra durante una o dos horas. Y hubo gente que tuvo mucha suerte, y se hizo con él. Yo pienso que el error, probablemente, sería porque estaba programado para ponerse Shiny antes, en fin, no lo sé. El caso es que esas imágenes son reales, y hay muy poca gente en el mundo que tiene a Abra Shiny en Pokémon GO, y que no era nada justo porque solamente se liberó en Dortmund, ¿vale? Entonces, imaginábamos que para solucionar ese error, que ya lleva muchos meses ahí, pues en marzo han puesto a Abra como Pokémon de Community Day. Ya digo, todo esto es provisional, sacado del código 15 de marzo. Pero, aquí no queda la costa, porque no va a ser un Community Day normal como conocemos hasta ahora. De hecho, el tema de que lo hayan anunciado con un TIS y con una imagen y tal, pues lo da un poco a entender, ¿no? Lo que se ha encontrado en el código, aparte del Pokémon, ¿vale? Las misiones para Abra, la fecha... Es una entrada, como un ticket de evento que se podría comprar para el Community Day. Relax. En teoría, en teoría, tendríamos un Community Day normal, las horas que correspondan a un anunciado horario, pero en teoría sería Hemisferio Norte de 11 a 2, Hemisferio Azur de 3 a 6, ¿vale? Community Day normal, Abra con su opción Shiny, Bonus... Pero aparte, podríamos comprar como método opcional una entrada, como un ticket de evento parecido, que ampliaría la experiencia del entrenador. Este ticket lo que hace sería darnos una investigación especial, llamada, por cierto, que ya se ha encontrado en el código, investigando ilusiones, ¿vale? Muy Abra. Y no sabemos realmente qué nos daría. Aparte, bueno, suponemos que Abra Shiny, que estaría en Community, no lo sabemos. Pero sería una investigación especial que nos daría algo más que lo que nos daría un simple Community, ¿vale? Además, este ticket de evento de Abra estaría, o sea, activaría, mejor dicho, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Como veis, pilla el horario completo desde que comienza el Community en el Hemisferio Norte hasta se supone que terminaría en el Hemisferio Sur. Esto sería el horario local, ¿vale? O sea, si yo compro el ticket a las 11 de la mañana en España, empezaría este ticket de evento. Independientemente, como digo, del Community Day. Se supone que el Community Day será como siempre para todos los entrenadores, y que luego, de forma opcional, se podría comprar este ticket que nos daría esa investigación especial. Que aún no sabemos qué dará. Sí, sé que esto va a ser muy criticado porque Asuka están poniendo todo pay to win. A ver, sí, no. Aquí sí que tengo yo mis más y mis menos, porque realmente el Community debería ser para todos. Pues ya digo, esto Niantic tiene que explicarlo y confirmarlo, pero sería un Community Day como conocemos hasta ahora. El único problema es que hay muy pocas personas en el mundo que tienen a Abra, pero bueno, la mayoría no lo tenemos, ¿vale? Y probablemente a la Kazan pueda prender un ataque especial, tengamos un bonus, 3 horas de una probabilidad Shiny de 1 a 25. Y aparte, una investigación especial que, como ya ocurrió con relligas, podamos hacer de 11 de la mañana a 6 de la tarde, completarla. Y que muy probablemente, a pesar de que podamos terminarla en cualquier momento, habiéndola empezado en ese horario, sea más fácil de completar durante ese horario, como ya ocurrió con el tema de los reyes. Hay que esperar confirmación, ver de qué trata la investigación especial, qué nos da y si conviene o no, ¿vale? Aparte de jugar tu Community, comprarlo o no comprarlo, también dependerá un poco de cada uno, pero bueno, sería como algo opcional, ¿vale? Esto sería por un lado, también se ha encontrado en el código, aparte del tema Community que acabo de nombrar y lo que voy a contar ahora, el ticket de evento, textos relacionados con próximos Safari Zone. Nada reseñable, seguimos con esas filtraciones de Monterrey, México, Sevilla, España, pero por ahora nada reseñable. Lo que se ha encontrado también en el código, que sería la segunda parte, sería otro evento que tendría lugar el día 22 de marzo, o sea, justo una semana después, en teoría, del Community Day de Abra, y que sería para conseguir al próximo Pokémon singular. O sea, muy similar a lo que ya ocurrió con reyes, ¿por qué? Este ticket de evento, ¿vale? Eso sí que sería un evento para el día 22 de marzo, o sea, quien no comprara este evento no tendría, creo, en teoría, investigación. Este ticket de evento del día 22 de marzo va enfocado a conseguir a Geneset. Geneset es un Pokémon de quinta generación, es un Pokémon singular, artificial también, porque está creado más bien modificado por el hombre, porque es realmente un Pokémon fósil, pero modificado artificialmente, es bicho a cero. Geneset tiene la particularidad de que su ataque Technoshock puede ser agua, fuego, eléctrico o hielo, dependiendo del cartucho que le insertemos. Es algo así como una videoconsola antigua, que según el cartucho que le metamos, ¿vale? Si le metemos el Pirurum, pues sería el de fuego, si le metemos el Hidrorum sería el ataque de agua, Fulgorum sería el eléctrico y Criorum sería el de hielo, ¿vale? Según el cartucho que le metamos, cambiaría ese ataque. ¿Qué ocurre? Que en el código lo que se ha encontrado, no sabemos muy bien esto cómo va a funcionar, pero se ha encontrado a Drive, que sería como un cartucho, una investigación especial que se accedería mediante el ticket de evento el día 22 de marzo. No sabemos si la investigación especial nos dará a Geneset como tal, o la investigación especial de ese ticket de evento nos daría lo que son los cartuchos. Al llamarse a Drive, como a RUM, no sabemos realmente qué es lo que va a dar. Habrá que esperar primero a que confirmen este ticket de evento para el día 22 de marzo, y luego saber qué lleva o qué nos da. Así nos darán a Geneset como tal, si Geneset se podrá conseguir de forma normal, sin ticket de evento, y el ticket de evento nos da los cartuchos para cambiarle ese ataque de Technoshover, fuego, hielo, eléctrico o agua, ¿vale? Así que mi recomendación es que antes de volver a decir, que en parte lo entiendo, Pay to Win Niantic, vamos a esperar a que expliquen, uno, el ticket de evento del Community Day, a ver cómo va el tema, si realmente es algo que amplía la experiencia, pero el Community es accesible para todo el mundo igualmente. Y segundo, ese ticket de evento de Geneset, que es lo que nos da, si nos da el Pokémon, nos da los cartuchos para cambiarle el ataque o cómo funciona. Igualmente, aunque nos diera a Geneset, como ya ocurrió con rellillas, antes o después va a estar, imagino, Geneset disponible para todo el mundo. De hecho, ya veis el tiempo que lleva el Pokémon Colosar en raíces, que no se va ni con agua caliente. Yo no sé si Geneset será el que lo sustituya una vez pasado este ticket de evento del día 22 o cómo lo darán, ¿vale? Pero tener en cuenta eso, que si fuera exclusivo en un principio del ticket de evento, después lo liberaran para todo el mundo. Así que mi recomendación es que esperemos a que nos expliquen qué es ese ticket para la investigación especial de Abra, ¿vale? Y aparte que nos expliquen el tema de Geneset, que es la investigación especial por ticket de evento también de Adrai, que es lo que nos va a dar ambos tickets. El precio no sé si será el mismo que para rellillas, si será para el Community Day un precio del ticket de evento y para Geneset será otro precio. Para el Pokémon Colosal sí que recuerdo que fueron cerca de 10 euros, unos 9 dólares. Creo que eran 9 euros al cambio y también probablemente el día 22 de marzo con ese ticket de evento, el horario para empezar la investigación especial, aunque no haga falta terminarla ese día o en ese horario. Probablemente sea un horario similar, de 11 a 6 o algo así, aunque el horario de esta investigación para Geneset creo que no viene en el código, ¿vale? Así que bueno, esto es ya todo lo que os puedo de momento informar, esperar que Niantic nos confirme esto y realmente si merece la pena o si es algo opcional que realmente no haría falta, que esto es lo ideal para disfrutar de la experiencia del juego. Espero que eso por favor no se lo cargue. Así que nada más, yo con esto me despido y atentos, ¿vale? Porque en el próximo vídeo nos vamos con Gengar y Nidorino, que están en Raid Day el próximo domingo. Así que nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranoias Gamer. Un saludo.